Muy buenos días amigos y amigas de Youtube y bienvenidos otro día más a la compra semanal Bueno, volvimos ayer de Galicia de estar unos días y yo no sé vosotros pero en casa, aquí en casa en cuanto volvemos de viaje hacemos dos cosas, primero deshacer maletas y segundo hacer la compra las maletas, que bueno, metimos cuatro cosas, la maleta pequeña, pero bueno, las maletas ya se vaciaron y ahora toca hacer la compra la hemos hecho y os la vamos a enseñar, del Mercadona, así que venga, vamos allá, compra semanal, no mensual Bueno, lo primero que sale son dos barritas de pan, hemos comprado una un poquito más estrecha para comer ahora y luego una más ancha para hacer tostas, porque ahora nos ha dado por hacer tostas cortamos el pan, lo ponemos un poquito en el tostador, nada, dos minutos y lo llenamos de pimientos de piquillo y atún, si no hay con tomate, si no hay otro yo también le suelo poner un poquito de salmón, que me gusta mucho, eso para mi madre y para mí en fin, que se puede poner lo que uno quiera, paté, lo que a uno le apetezca vamos a enseñar los helados que se les congelan, sí, a ver, en esta ocasión hemos cambiado veremos a ver qué tal, yo he elegido estos de pistachio y chocolate, no lo sé me he arriesgado y a lo mejor la he cagado, no sé, no sé, no sé, dice que es 100% vegetal así que bueno, pues vamos a probarlos, esto hay que quitarlo, la caja, ¿vale? ¿por qué? la caja, porque si no aguita mucho la aguita, la aguita, la aguita a ver cuando cambies las cosas mientras que tú les enseñas, porque si no, venga y mi padre ha cogido estos de aquí, de chocolate blanco que entran 6 unidades, porque supongo que serán pequeñitos ah, no, no son pequeños, eh, mirad el tamaño no son enormes, pero tampoco pequeños toma bueno, vamos a continuar con el congelado para que no se rompa la cadena del frío mirad, he comprado dos bolsitas de sepia porque quiero hacer esta semana un guiso, un guiso, perdón, de sepia con patata me apetece y con una bolsa me quedo escasa así que dos, dos bolsitas luego os enseñaré el ticket y a lo mejor os digo los precios de todo porque esta vez el ticket está no lo hemos tirado ni ha desaparecido a ver, algo más de congelado sí, ahí me parece, ¿no? mira, a ver puede haber, pero no sé dónde, ah, aquí esto yo lo enseño esto aquí, ya también hemos comprado dos bolsitas de fajitas sinceramente, a mí me gusta hacerlas, a mí pero, lo que os comenté el otro día que ahora en verano quiero cosas que se hagan rápido y esto se hace rápido así que nada para guardar ah, sí y yo creo que ya por último de congelado no sé si saldrá algo más pero yo creo que no hemos comprado una bolsita de arroz tres delicias hacía bastante que no lo cogíamos y a ver, recuerdo que en alguna ocasión sí que sí que lo hemos probado y nos ha gustado para mi gusto entra demasiada cantidad un kilo pero bueno, da igual y viene con sazonadores para darle un poquito de sabor porque si no es arroz blanco con verdura me voy a sacar un poco las manos venga vamos a hacer también la carne que la carne también nos puede estar no, ya lo vamos a dar ah, bueno, sí, esto sí la carne sí porque hace mucho calor mirad de carne hemos comprado pinchos orientales que estos vinieron hace poco al Mercadona y la verdad es que están bastante buenos nos gustan mucho estamos ricos y sí, están buenos y por supuesto no podía faltar los trocitos de pavo a tacos esto toda la semana tiene que caer porque es muy socorrido y sinceramente está muy bueno si, ya el resto lo dejamos aquí en la mesa ya no, vale mirad hemos comprado un pack de cuatro de flanes de huevo porque entran cuatro si entraran tres pues compraríamos tres luego yo he cogido en la zona de fruta y verdura estas setas que son mis favoritas y están a 1,83 pero bueno ya os diré todo los precios de todo esto he dejado por aquí porque esto es para tirar vamos a ver que más caldito de pescado tiene que salir otro que sale por aquí ya lo estoy viendo y de verdura son los que más utilizo la verdad una macedonia de verdura vamos la menestra de toda la vida para que nos entendamos y garbanzos ya cocidos simplemente abres la tapa los limpias y ya está a comer a ver que esta aunque no es la del mes es la de la semana pero como nos hemos ido afuera dejado ser frioífico bastante pelado pues hemos cogido un poquito más no es mejor la del mes pero un poquito más de la semana es la de la semana porque bebida no hemos comprado no lo teníamos no sé si no es que ni siquiera zumos nada de bebida pues eso que esto para ensaladas ya sabéis luego he vuelto a comprar esto de aquí que me encanta más para mí que para mi madre pero bueno si mi madre quiere por supuesto puede coger pero no es algo que ella me pida sino que yo lo compro porque a mí me gusta está muy bueno sinceramente y de esta manera pues como manzana iba a decir pero y manzana porque en el Carrefour entran las dos frutas pero aquí en el Mercadona solamente es de manzana bueno buenísimo luego he comprado esto por primera vez que creo que es nuevo en el Mercadona son pepinillos agridulces había de dos clases diferentes pero luego una de la de los botecitos tenían dos tamaños pero quería probar otros diferentes el que vos nos gusta solo salir dulce porque no están fuertes no es que los otros están incomibles para mí a mí te lo me gusta qué precio de esto vamos están demasiado lo puedo comer pero no sí a ver me lo puedo comer pero es que no no invita a mí por lo menos no me invita a comer no luego he comprado un rulo de pago también para las ensaladas que creo que han cambiado el formato bueno yo creo que no este es que es bajo en grasa el que compro yo es normal lo que pasa que bueno normal a ver que no es bajo en grasa para que me entendáis pero no lo tenía patatas que hacían falta ya y como queremos hacer el guiso de sepia con patatas pues sí o sí había que comprar luego guacamole para las fajitas aunque hemos comprado aguacates los que he comprado están demasiado duros y si lo quiero hacer mañana o pasado no no iban a hacer listos los pimientos de piquillo tenemos otro sin abril pimientos de piquillo tenemos un bote sin abril pero bueno esto no pasa nada porque ahora lo estamos consumiendo bastante ahora vamos con las latas primero la de mi padre porque mi padre está de vacaciones esta semana pero ya la semana que entra la siguiente se acabó ya se acabó se acabó lo bueno entonces pues siempre lo más ocurrido es tener una latita por si acaso algún día pues oye una no tiene ganas de cocinar entonces mi padre ha elegido esta siempre elige esta a la riojana y luego esta está muy buena he cogido estas que no vienen en formato de dos por lo tanto he comprado dos individuales no sé si mi madre querrá yo creo que sí porque estas encima las veo más sanas que la fabada la fabada tiene mucha grasa esa está muy buena pero demasiada grasa y esto no porque al final es verdura entonces pues bueno y si no lo quiere pues ya está para mí ya ya le hago otra cosa otra cosa que no puede faltar en esta casa la pechuga de pavo tanto es así que hemos comprado dos porque es que vuela sobre todo ahora tu madre y tú para poner mucho no es que brutal esto vuela en casa el pavo no sé qué pasa que yo creo que alguien por la noche un nuevecillo entra y se lo come así que en esta ocasión dos el salmón que ya os digo tanto a mi madre como a mí nos gusta mucho para las fajitas sí pero como veis son de tacos para tacos no para las fajitas es que la grande se come muy mal no sé en cambio en tacos prefieres comer más tacos tienes que llenarla mucho para la fajita digamos que prefieres comer más más pero menos menos cantidad ¿sabes? menos cantidad aunque te hagas que repetir varias veces se come mejor vamos y es que lo mismo simplemente lo que cambia es el tamaño luego he comprado gnocchis dos porque uno lo veo demasiado escaso para los tres además que aquí pone no sé si lo ponía que era para dos personas bueno no lo sé el caso es que ahora mi madre no puede comer pasta le han dicho que no a ver ella puede comer de todo pero no es aconsejable entonces para mí la pasta era muy socorrida porque hago una ensalada de pasta en verano y pasta con tomate en invierno y se hace rápido pero como ahora no puedo hacerla porque no voy a estar haciendo tres comidas diferentes una para cada uno pues no se come pasta lo he sustituido por esto que los gnocchis es patata y ya está no he probado los gnocchis en ensalada a lo mejor están buenos quizás lo pruebes quizás quizás sí quizás lo voy a probar quizás he comprado puerros y tienen que salir calabacines porque voy a hacer una crema es verdad que no invita mucho ahora por el tiempo que hace pero me apetece y para mi madre creo que le va a venir muy bien bueno para ella y para todos porque las cremitas siempre son muy saludables he comprado bananas para mí para hacer smoothies bueno la voy a enseñar para que veáis esperamos que son bananas no plátanos ya nos hemos acostumbrado a las bananas y es que al final yo no noto la diferencia supongo que los expertos en plátanos lo notarán pero yo no entonces pues mira salen un poquito más baratas económicas y es que me salen igual son más pequeñas ¿no? las bananas puede ser no lo sé bueno zanahorias que ya nos quedaban pocas y a ver coge tú la sandía porque hemos comprado media pero es que es enorme casi 4 kilos de sandía media sandía 4 con 12 o sea que la 4 kilos casi 4 kilos o sea que es una sandía de unos 8 kilos es que las sandías de ahora son así todas no las son más pequeñas pero pero bueno estas pues comeremos o sea hoy de postre sandía y luego lo que son para gazpacho que es mi favorito la semana que viene voy a comprar melón para hacer gazpacho de melón porque este verano no lo he hecho y a mí me encanta el gazpacho de melón para mi madre yogures 0% tanto materia grasa como azúcares añadidos vale yo voy a poner por la verdura a ver a ver empezamos unos tomates para ensaladas sí tomates escumato creo que son sí en el ahorramás está el tomate rosa que a mí me encanta súper bueno sí no eso es calabacín ahí tiene que estar seguro sí ahora miraremos tienen que estar pero en el en el mercado no hay tomate rosa así que kumato que también está bueno aquí están los calabacines para hacer lo que os he dicho la crema de calabacín yo creo que con dos tendré tendré más que suficiente porque aparte le pondré patata pero bueno he comprado otro más si no para la la crema pues para otra cosa lo puedo hacer a la plancha algunos han dejado a salir no pero sí esto que son tomates tomate rojo perdón tomate porque estoy yo buena pimientos pimientos rojos que mirad que chiquititos son normalmente suelen ser más grandes pero estos son mini pimientos verde paraguayas bueno la verdad es que se dice paraguayos lo que pasa es que mamá lo llama paraguayas entonces ya pues se me ha quedado el nombre pero cada vez que lo veo pone paraguayos en el supermercado o quizás dependiendo de la zona y de la persona pues lo diría de una manera o de otra yo que sé bueno todos los entendéis ¿no? cuando decimos esto ¿por qué no los ha quedado de la bolsa? es que ya lo tengo espacio es por eso porque ya no hay espacio vale ¿veis como sí que estaban los pepinos? que mi padre es un desconfiado es que he visto los calabacines y digo ¿a qué no hemos cogido pepinas? sí sí lo he cogido lo voy a poner aquí son muy parecidos al calabacín pero en miniatura que sí por eso es que son muy similares es de la de mi familia he cogido tres aguacates yo siempre los compro duros para que me duren más tiempo peras en esta ocasión he comprado peras bueno si sobra luego te puede llevar toda una la semana que viene porque están súper duras en un principio son para hacer smoothies pero como a mi padre también se me gusta así solas a ver a mí también me gusta el problema es que cualquier fruta que tenga la pera sí porque tiene un sabor más dulcito y tiene bastante agua lo que menos me gusta es la manzana el problema yo tampoco sé mucho de la manzana el problema de la fruta que hay que pelearla es que me da mucha pereza por eso no es como pero la pera sí me gusta pero la manzana me gusta a mí y he comprado también un bambos tenemos otro de la semana pasada pero bueno esto para las ensaladas y yo qué sé vamos acabando vamos acabando ya sí porque parece la compra del mes te lo he dicho queda la semana pero nos hemos desmadrado un poco porque tenemos pocas cosas espárrago verde a la plancha muy ricos o la fridora de aire también lo puedo hacer mira estas cebollas las rojas hay de las otras mira a ver no me gusta sí ahí queda una, dos, tres, cuatro hay bastantes no pasa nada y había otro mango dos mangos había hay dos bueno no pasa es que has cocido uno sí pues para comer para comer para postre ¿has oído? sí sí pero que estos están duros yo utilizo mucho ahora vamos a colocar primero los antiguos arriba para utilizar primero los antiguos cebolla roja a mí la cebolla cruda no me suele gustar nada pero esta semana pasada que hemos estado en Galicia hemos comido bastante ensalada y nos ponían la cebolla roja cruda pues estaba rica claro está rica me gusta más que la otra así tal cual en ensalada cortada finita así limones que esto sí que hacía falta ¿no? porque no había sí, limones sí y ya por último y no por ello menos importante telita he comprado muchos pero he comprado muchos que ahora os diré cuánto porque me ha venido un olor como a basura no, no sé bueno he comprado muchos porque voy a hacer el salmorejo y el salmorejo utiliza bastantes se utiliza bastante tomate y no ponemos un carpaccio con algo de sandía con algo de tomate no sé, te digo voy a comprar porque si no me voy a quedar corta ya tengo cuatro a la semana claro no sobra comida y ya estaría vamos a ver y tenemos todavía cosas que hay que gastar bastante bien sí, la dolorosa vamos a ver el total ha sido 106,65 bueno bueno para hacerlo a la semana es caro y es que el Mercadona se está subiendo a la parra os lo digo se está subiendo a la parra señores del Mercadona os estáis subiendo a la parra y no hay que bajar, eh a ver, empezamos yogur el 0% con frutas 2,05 los ñoquis como son 2 2 euros mini tortillas que son las estas las fajitas bueno, los tacos 1,75 2 de pechuga de pavo vale el embutido 4,15 vale 14, perdón 4,14 unas cositas pavo a tacos también lo han metido 4,49 vale el pincho oriental 4,55 3 pinchos de nada el relleno de fajitas 3,90 vale arroz 3 delicias 2,85 vale eso está bien los garbanzos pedrosillano 1,06 vale caldo verdura 1 euro caldo pescado 1,15 las zanahorias 1,09 lo de manzana 1,90 lo que me gusta a mí la computa de manzana la sandía partida 4,12 muy grande 4,12 ah, ese es el peso sí, 4,12 flan de huevo 1,35 los garbanzos a la riojana 1,35 las alubias en la jardinera como son 2 2,30 la barra de pan rústica 0,70 y la baguette 0,55 salmón ahumado 3,69 los helados pistachos 2,95 el bombón blanco los otros helados 2,70 la sepia como son 2 9 euros es que la sepia vale cara pero es que con una nos quedábamos cortos los espárragos verdes 2,65 el puerro 2,89 el jamón pavo mini el rollo ah, puede ser 2,46 macedonia de verdura de verdura 0,90 perdón guacamole 1,85 el limón la malla 2,45 las patatas de 3 kilos 4,90 los tomates cumato 2,70 pepinillos agridulces 1,50 el pimiento de piquillo el tarro 1,45 la bandejita de aguacates 3,54 la cebolla roja 1,45 las setas que he comprado una bandejita de setas 1,83 bananas 1,22 calabacín verde 1,22 tomate de pera 5,51 son muchos pero ¿cuánto pesan? casi 3 kilos 2,900 2,900 3 kilos de tomate pimiento rojo 1,13 el pepino 0,97 el pimiento verde 0,56 paraguayo ¿ves? se dice paraguayo 1,63 el mango 1,55 y la pera de conferencia 1,65 está todo está bien total 106,65 cada uno que junte si es mucho es poco es caro es barato yo que sé para caro lo ahorra más el ahorra más que paradójicamente ahorra poco porque hay mucho producto de marca y claro eso encarece la cesta sobre todo tema helados y tal magnum y tal que eso a 5 euros ¿a que sí? los helados del ahorra más que esos están a 5 euros no, está bien a ver aquí lo más caro que yo he visto que se ha pasado pues a lo mejor los tomates que son 5 euros y la sepia y la sepia pero bueno la sepia es cara cuando comíamos allí en Galicia con toda la zamburiña el pulpo y todo una pasta que buenas las zamburiñas se han saltado las zamburiñas bueno, hartado a pulpiño hartado tampoco pero es verdad que están muy buenas me encantan las zamburiñas muy ricas bueno amigos me voy a despedir del blog uy, del blog otra vez que manía tengo con decir el blog ya es la costumbre me pongo delante de una cámara y ya es un blog del vídeo de hoy que nos vemos el miércoles con otro blog y hasta el miércoles pues que paséis una fantástica semana a ver de septiembre porque cuando veáis esto ya será septiembre que dolor que dolor ya estáis ocurrando que dolor pero bueno nunca me ha gustado septiembre nunca amigos ya octubre es otra cosa pero septiembre no bueno pues eso que nos vemos dentro de poco adiós but if i lay down and i play dead and i stay dead baby you'll get sick of being the monster out of my head under my bed think you're something out of my nightmares sit me right there but if i lay down and i play dead and i stay dead then will you get bored of killing me silhouettes of you were like a ton never really noticed what you